hola amigos de youtube espero que se encuentren muy bien en este vídeo les mostraré un unboxing del combo de la babilis espero que disfruten amigos este en el vídeo anterior yo sé que estuve un poquito tronco el momento de hablar al momento de desenvolverme enfrente de la cámara yo creo que con el tiempo voy a ir quitándome la pena de hacer eso y me voy a acostumbrar un poco más a estar enfrente de ustedes esto pues la verdad no sé yo nunca he tenido pena pero espero que con el tiempo haga mejor mis vídeos espero que me pueden apoyar dándole like compartiendo suscribiéndose y muchas gracias hasta pronto y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.